¿Qué pasa, Patti? Gracias, señora Charo. Bienvenida, hijita. ¿Quieres un juguito? Bueno, sí, claro. Te sirvo, por favor. Un poquito refresquito con este calor. Gracias. Y cuénteme, ¿para qué quería verme? Bueno, Joel me contó lo que pasó. Así que tengo una manera de hacer que los gastos de la boda no sean tantos para ustedes. ¿Ah, sí? Cuénteme, ¿de qué se trata? Dame un minuto. Este vestido lo usé el día de mi matrimonio. Y quiero que te lo pongas tú el día que te cases con mi Joel. Señora Charo, qué detalle tan lindo. De verdad, el gesto ya es suficiente para mí. Acéptalo, por favor. Para mí significa mucho que lo puedas usar el día de tu boda con mi Joel. Muchas gracias, de verdad. Pero en realidad yo había pensado que mi mamá me traiga el vestido de allá, usted sabe, para involucrarla un poquito en el matrimonio de su única hija. Entiendo. Pero ya que usted me lo ha dado con tanto cariño, le voy a decir que ella me traiga el resto del ajuar, el buqué, la liga, esas cositas. Allá deben haber cosas lindas. Sí, ella va a estar fascinada con la tarea. Sí, estoy segura que sí. Muchas gracias, señora Charo. Bueno, también le voy a decir a mi mamá que me traiga unas sabanitas y unas toallitas con la letra J y la letra P. Qué hermoso, me encanta. Sí. Gracias. Y yo más bien me lo llevo para probármelo frente a mi espejo. Seguro que va a haber que hacerle unos cambiecitos, algunos ajustes. Tú me dices así nada más y yo me encargo. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, dame un segundo que voy a pedir plastiquito para protegerlo. Sí, está bien. Baila, 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 bonita. Baila, 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 párame. Baila, 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 muchachita. Baila, 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 bailame. Esa sonrisa... Baila, 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 bail Yo quería mi propio vestido de novia. ¿Quién es? Yo, Patisita, a la par. Pasa, a la par. Patisita, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿te regalas un poquito de azúcar? Dos cucharaditas nomás. ¿Otra vez? Perdóname. Te cuento un poquito. Lo que pasa es que fui al médico y me ha dicho que tengo la glucosa un poco alta. Y no puedo tener azúcar en mi casa, ¿no? Porque si no me preparo mazamorra, arroz con leche y todas esas cositas ricas que uno no puede. Claro. Y por eso vienes a pedirle a la vecina para no tentarte. Pero te prometo que será la última vez. Está bien, no me molesta. Patisita, qué lindo. ¿Es este vestido? No. No, sí. O sea, me lo regaló la señora Charo. Es uno que usó en su matrimonio y le hace mucha ilusión que yo lo use. Pero le hace ilusión al Charito, pero como que a ti no mucho, ¿no? Bueno, no te voy a negar que yo tenía la ilusión de comprarme el mío, pero estamos con el presupuesto ajustado. Así que, además, si se lo devuelvo la señora Charo se va a resentir. Es verdad. Y la Charito es bien resentida. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no hablas con Joel? No, y si lo tomas mal. ¿Se van a casar o no? Tiene que haber mucha comunicación en usted. ¿Por qué lo va a tomar mal? Tienes razón. Ay, pero está lindo. Y Pati se va a casar con mi vestido. Vi a Pati cargando un vestido. Ah, sí, es el vestido que me puse cuando me casé con Raúl. ¿Y todavía lo guardas? Significa mucho para mí. ¿Significa? Coqui, yo estuve muy enamorada de Raúl. ¿Lo quisiste más que a mí? Ah, Coqui. No, 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 en serio, Charo. ¿Raúl fue el amor de tu vida? Charito. Por favor, ¿puedes verme en la bodeguita un ratito? Yo tengo que ir al baño. Claro que sí, don Gilberto. Ahora voy. ¿Estabas aquí, Coqui? Sí, sí, don Gil, pero ya me iba. Bueno, tengo que apurarme. Bueno, bueno, siga nomás. Chao, Chao. Coqui. ¿Coqui? ¿Y esto de dónde era? Jefe. Ah, qué bonito, ¿no? Qué hermoso. O sea que tu refrigerio es bien largo, ni yo. Disculpa, jefe, disculpa. Ah, mañana yo os hago primero, por su caso. Ya, lo justo. Jefe, fui a pedir la azúcar a Pati y me contó que tu mamá le había prestado su vestido de novia. ¿En serio? Sí. Anda. Seguro quiere hacer un detalle con su nuera. Esa es mi viejita, porque como sabe que no nos ha ido bien con la apoyada, quiere apoyar de esa manera. Esa es mi vieja. ¿Y qué tal Pati? ¿Estás contento o no? Porque no me ha llamado, no me ha dicho nada. ¿No te llamó? No, pues nada. ¿Habría llamado tú? Pero pregúntale. ¿Verdad? Sí, pues no, no, no me ha llamado ni mensaje, nada. A ver, la voy a llamar. Esa es mi Pati, mi amor, soy yo, tu Tarzán. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, bien, 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 mi amor, bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Tú qué tal? ¿Alguna novedad, algo que me quieras contar por ahí o no? Eh, sí, justo iba a llamar para contarte que tu mamá me regaló su vestido de novia y quiere que lo use en nuestra boda. ¿Ah, la vi, mi viejita? ¡Ah, qué linda! Sí, muy linda. ¿Qué fue? Porque no te siento muy contenta, no te siento emocionada, ¿tú bien? Ah, pero sí lo estoy. Ah, ya, ya, esa es mi viejita. Si mi vieja te está dando ese vestidito es porque ella te considera como una hija, tú me entiendes, ¿no? Sí, lo sé y le estoy muy agradecida. Ah, ya, ya, mi amor, ya, ya, entonces, ¿qué? O sea, pero, ¿qué? Ya, ya, ya te lo pusiste, ya, ¿qué tal? ¿Qué tal te queda? ¿Te entró o se atraca agua ahí? ¿Ya te lo probaste? Ah, no, justo me lo iba a probar. Ah, ya, 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 mi amor, ya, ya, cualquier cosita me cuentas, ¿ya? Ya, este, yo tengo que irme a jamar, pero estoy con hambre. Ya, está bien, yo te cuento, te mando un beso. Chao. Déjame ser tu sombra, tu silencio. Está feliz, ¿sí? Qué bueno. Sí, está feliz, está feliz. Más bien, yo me voy a comer, ¿ya? Ahí te dejo, ¿ya? Por favor, encargado. Si le cuento a la Tere que el pati quiere su propio vestido, quizás me convierta en el lado madrino del amor. Chao guardó todos estos años el vestido de novia que usó cuando se casó con tu pata, el platanazo. Ay, las mujeres son de guardar recuerditos, pero eso no significa nada. Amar es perdonar. Espera, espera, ¿tú has dicho eso? Coqui, yo ya no soy el mismo. Todo el dolor y pérdida de este año me han llevado a alcanzar un nivel de reflexión y entendimiento que yo no conocía. Si Francesca me hubiese amado, ya me habría perdonado. Recuerditos, recuerditos, un vestido de novia no es un recuerdito. Francesca tiró al water los anillos que le di. Un vestido de novia es algo aparatoso, le debe haber costado mucho trabajo y cuidados a Charo y llevarlo de mudanza en mudanza. Después los recuperé para ella y me dijo que me los tragara. Charo se les hizo de todos los recuerdos de Lucho, el padre de sus tres hijos, pero Charo, el vestido de novia que usó con Raúl, ese sí lo conserva intacto. Ya sé que nos está faltando. Charo no ha olvidado a Raúl. No, pero yo sí me olvidé de la nuez moscada. Ahora sí. Me encanta, me encanta cocinar. Es mi pasión. Chica, pero no entiendo. ¿Por qué el coquiste salió con eso? Eso sé, Tere, me dejó perpleja. Felizmente apareció don Gilberto y me pidió que fuera a cuidar la bodega, porque si no, no sé en qué hubiera terminado esa conversación tan absurda. A ver, a ver, sincerémonos Charo, ¿ah? Absurda, absurda tampoco es. Ay, ¿por qué lo dices? Porque el platanazo ha sido el gran amor de tu vida, pues Charo. Mira que Lucho, mi hermano, fue tu primer amor y lo sabemos. Pero pues cuando tú estabas con el platanazo, o sea, no sé, a ti te brillaban los ojos. Tú estabas loca por el platanazo. Ay, Tere, es verdad. Ha sido el gran amor de mi vida y con él descubrí lo que es realmente la pasión y la belleza del amor. Ya, pues el coqui te ha agarrado pues un poquito ya, ¿no? Más entrada en años, más curtida. Bueno, más desencantada también, un poco más agotada en todo. Un amor más reposado pues, Charo, como el mío con mi gaspi. Bueno. Ay, qué lindo es el amor. Escúchame, y hablando de otro tema, ¿la Patti le dice el vestido? Ah, sí, 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 claro. No sé, no sabe lo feliz que me hace saber que lo podría compartir con Joel. Ay, pero que es muy lindo, ¿sabes por qué? También porque con eso se van a ahorrar una platita. ¿Y le gustó? ¿Se emocionó? Mira, al principio me dijo que en realidad ella había pensado pedirle a su mamá que se lo encargue en Estados Unidos para incluirla, ¿no? Para hacerla participar de alguna manera. Claro, se entiende, ¿no? Pero luego no, me lo recibió feliz. Ay, qué emoción, Charo, aunque... ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, Charo, ¿no será de mala suerte? Ay, Tere, ¿qué cosas dices? Es que mira, tú sabes que tu matrimonio con el platanazo al final, pues, no se concretó, Charo. Entonces ese vestido puede traer una carga negativa. No sé, a mí me da como... A mí me da como un hincón acá. Ay, por Dios. No, ¿qué sabes, Cereza? No. Mi tía tiene razón. Ese vestido está maldito. No, 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 no. Es lindo. Y si mi futura suegra y juega van a estar felices... Uy, qué churra. Gracias, Mati, por el espejo. Todas las chicas del callejón nos vamos a vestir igualitas para ser tu dama de honor. Qué lindo, Mati. ¿Estás molesta? No, Tere. Ay, Charo, yo conozco tu cara. Me quedé pensando en lo que me dijiste de mi vestido de novia. ¿Ves? Yo también me quedé pensando en eso, chica. Ay, creo que tú tenías razón en tener dudas sobre Raúl. Yo cometí el error de acercarme a Carlos para olvidarlo. Pero nunca lo conseguí. En cambio, él sí se enamoró de Viviana. Además, yo creo que cuando uno ama, perdona. Él no lo hizo. Yo creo que lo mejor fue separarse. Yo nunca jugué con nadie, Tere. Para mí todos fueron amores importantes. Ay, yo te creo, chica. No. Mírate tú. Tú no eres jugadora. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo tampoco, ¿ah? Yo tampoco soy jugadora. De vez en cuando le doy unos rebotes a la pelota, pues, ¿no? Pero no, yo ya colgué los chimpunes, chica. Yo soy una mujer de bien. Desde que mi morocho llegó a mi vida, de verdad, yo he sido tocada por el romanticismo, Charo. Pero tú nunca dejaste de ser romántica. Ay, sí, por eso soy el a la madrina del amor. Ya que estamos a calzón quitado, Charo, cuéntame. ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue qué? El amor de tu vida. Charo. Charo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gracias por ver el video.